30 segundos para los súbditos. La paz es la mayor mentira de la historia. Id más allá de la fragilidad de vuestra forma. Se han generado súbditos. Un invocador ha dejado la partida. Un invocador se ha reconectado. El miedo se vuelve furia. Sé lo que se esconde en el corazón de los hombres. La guerra saca a relucir nuestro verdadero ser. La provincia es limancia. No soy tan atemporal como la guerra. Miran como héroes. ¡Dudar supone morir! Sé lo que se esconde en el corazón de los hombres. El dolor no los salvará. ¡Era sangre! ¡Franca! ¡Sue un fracaso! ¡Franca! Que el miedo se vuelva furia Ha muerto un enemigo ¿Dudar supone morir? Los guerreros nacen de la sangre Saca a relucir nuestro verdadero ser Racha de asesinatos Y más allá de la fragilidad de vuestra forma Ha muerto un enemigo Ha muerto un enemigo Tan atemporal como la guerra Sembrad la sangre Nos recibirán como héroes La violencia se levanta Un templo La victoria es eterna Nunca nos rendiremos La paz es la manera Tira de esto Miedo se vuelva furia La paz es la mayor mentira de la historia Los auténticos guerreros ¿Dudar? Ha muerto un enemigo Ha muerto un enemigo Os recibirán como héroes Soy tan atemporal como la guerra Ha muerto un enemigo Ha muerto un enemigo Enfurece la muerte Enfurece la muerte la luz ¡Invencible! Sé lo que se esconde en el corazón de los hombres. La violencia es elegancia. Más allá de la fragilidad de vuestra forma. Más allá de la fragilidad de vuestra forma. ¡De leyenda! El dolor es temporal. La violencia es eterna. Supone morir. La violencia es eterna. ¡Qué miedo se vuelva furia! Ir más allá de la fragilidad. ¡De leyenda! ¡De leyenda! ¡De leyenda!